Hoy estamos aquí desde el sector y el lugar de Altos de Yerbabuena con una actividad dirigida a la comunidad indígena guaná, residente en el municipio de La Tebaida, donde vinimos hoy con una oferta de servicios de salud, acompañamiento psicológico, vacunación, tenemos el acompañamiento de las entidades importantes, entre ellas ICBF, Personería Municipal, Gobernación del Quindío, Hospital Pío Díaz de La Tebaida y la Dirección de Salud del municipio, donde está recibiendo la atención inmediata de nuestra oferta de servicios y a la vez estamos realizando un proceso de caracterización por esa comunidad. Todas esas partes que son necesarias para nosotros de este tipo es lo que nosotros necesitábamos. Hoy estamos contentos con esta nueva administración, ojalá que nos llevamos la conexión directamente, las coordinaciones con el gobierno Wulner junto con la administración pública, vamos a estar en conexión. Para mí eso es importante porque el municipio de La Tebaida no viene a visitar acá, a pensar que cuando tenemos problemas para que tenemos los papeles pendientes. La Tebaida Paisajes que alimentan el alma. Paisajes que alimentan el alma. Gente que acelera el corazón. Pueblos que enamoran y se quedan en tu memoria. Pueblos mágicos con encanto. Una tierra que rebosa amor y te regala el enigmático olor a cacao. Café, a campo, café, a campo, a vida. Un departamento que da vida a tu vida. Un departamento que da vida a tu vida. Yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos. Pero no tengo la culpa de ser un fenómeno natural, un fenómeno natural. Bueno, en realidad soy un evento de variabilidad climática causada por el calentamiento del Océano Pacífico y me caracterizo por traer tiempos más secos y la disminución de las lluvias. Perdón, pero recuerden que no soy el único fenómeno climático. También está mi hermana, la niña. La variabilidad climática causada por ella se caracteriza por el enfriamiento del Océano Pacífico y trae consigo fuertes lluvias que ocasionan inundaciones y deslizamientos. Pero esta es temporada de El Niño, así que nos vemos en la próxima para mostrarles cómo mitigar las afectaciones de mis estragos. El Niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Bienvenidos a 90 segundos para volver a creer en la Tebaida. Hoy les contamos que desde la Secretaría de Infraestructura se está culminando una importante obra que mejorará la movilidad en nuestro municipio. Haciendo honor al compromiso que asumimos en días anteriores, en la visita que tuvimos aquí con nuestro alcalde Ricardo Celis, les contamos hoy a la Tebaida que la vía que conduce desde el barrio Anapoyma hacia la avenida Panamericana hoy se encuentra ya en proceso de asfalto. Vamos a terminar este mes de marzo, vamos a entregar una vía con ciclorruta y vamos a entregar una vía con las mejores especificaciones que exige la norma para volver a creer en la Tebaida. La Dirección Administrativa y de Servicios Sociales realizó una caracterización con la comunidad indígena que reside en Altos de Hierbabuena. Queremos conocer cuántos residentes de las comunidades indignas tenemos en el municipio, qué oferta en las administraciones se está generando y qué nos falta para poder que nuestros niños y niñas y adolescentes tengan todos los servicios que se completen en su bienestar. Este miércoles 13 de marzo tendremos una jornada de matriculatón realizada por la Dirección Administrativa de Servicios Sociales y la Secretaría de Educación Departamental en la institución educativa Antonio Nariño, donde podrán matricular a los niños, niñas y adolescentes en cualquiera de las instituciones educativas de la Tebaida. Los esperamos a partir de las 8 de la mañana. Hola, hola, les habla Ricardo Celis. Dios, 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 Dios me las bendiga y ustedes saben que por acá siempre van a tener un amigo. Dios me las bendiga. Yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos, pero no soy el único. Un número considerable de los incendios forestales se atribuyen al ser humano. Estos incendios pueden ser generados por prácticas como la quema de basuras, las fogatas desatendidas y por envases de vidrio, colillas de cigarro y fósforos encendidos arrojados descuidadamente en entornos forestales. Otro gran problema es la deforestación, que se incrementa en la temporada seca, debido a la tala de árboles para la ganadería y la agricultura. En esta temporada seca, recuerda cuidar el agua, no talar los bosques y las selvas y tener cuidado para no generar estos incendios. Con estos consejos, juntos podemos mitigar las afectaciones de mis estragos. El niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paisajes que alimentan el alma. Gente que acelera el corazón. Pueblos que enamoran y se quedan en tu memoria. Pueblos mágicos con encanto. Una tierra que rebosa amor y te regala el enigmático olor a cacao. Café, a campo, a vida. Un departamento que da vida a tu vida. Un departamento que da vida a tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Fundación Cultural de Quindío Fundancia en este año 2024 está cumpliendo 36 años de fundada y entre los espectáculos pues le queremos llevar un gran montaje que se llama de Colombia, paisaje cultural cafetero y no podía faltar Tevaita, como una de las ciudades más importantes del departamento de Quindío que tiene una identidad, entonces ese recorrido es un montaje que se lleve gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes a través del programa de sus centros de danza y movimiento y como siempre Tevaita nos recibe bien y que bueno que el público haya asistido. ¡Suscríbete al canal! La verdad que es un espectáculo muy valioso, que más que en el Día de la Mujer tener la fundanza en nuestro municipio, así como nuestro alcalde Ricardo Céliz lo ha venido liderando, un municipio cultural y deportivo y esto es una demostración a nuestro ocultor Alexander Carvajal por su violencia y a nuestro gran maestro James. Entonces esta es la demostración de que creer es poder y lo estamos realizando desde la administración de la Tevaita. ¡Suscríbete al canal! En el municipio de la Tevaita ya está por culminarse una importante vía que va desde el barrio Anapoima hacia la avenida Panamericana. Y por eso hoy tenemos ya media vía asfaltada, estamos realizando las obras pertinentes para entregarla con una ciclovía, con todas las indicaciones y todas las especificaciones que exigen la norma. Esta vía contará con señalización vertical y horizontal. Una obra que tiene un valor de 3.100 millones, que fue un recurso que el municipio de la Tevaita nombra ejecutora proyecta y proyecta hace un aporte de 170 millones. Esta obra de 700 metros lineales se entregará el próximo 29 de marzo.